hola mi gente buenos días saludos para todos ustedes aquí andamos un nuevo día gracias a dios mi gente espero y se encuentren bien verdad así es que hoy les voy a estar mostrando lo que voy a hacer voy a hacer un este un trabajito así que ahí les gusta mostrando un poco mi gente ahora sin que mi gente no les he grabado y no voy trabajando trabajando aquí en la casa y ya no les quise grabar porque pues este ya este creo que el trabajo de aquí de la casa nunca se va a acabar mejor este ya no les quise grabar y pues hoy este hoy es lunes un nuevo día vamos a empezar a trabajar así que ahorita voy voy a pasar por el muchacho está aquí cerca de aquí donde yo vivo 5 minutos yo creo 4 minutos está cerquita no está muy lejos mi gente así que ahorita lo voy a pasar a traer para que este me ayude a ver si no yo solo no voy a hacer nada necesito alguien que me ayude siempre para cualquier trabajito mi gente se ocupa una persona pero hasta para poner una puerta se ocupa una persona o una madera tal vez no si es una madera de unos seis pies ocho pies que sea para la parte de afuera yo creo que no se ocupa pero para una puerta una ventana eso sí se ocupa porque necesitan agarrar la ventana y uno que esté clavando si hay cosas que si se necesita un ayudante pero hay cosas que no se ocupan pero pues de todos modos hoy vamos a trabajar a trabajar estos días y ahí les voy a estar mostrando mi gente lo que se va a hacer hoy así que hoy amaneció muy bonito mi gente ya son a las siete y media de la mañana apareció bien rico rico fresquecito así es que mi gente pues espero ustedes se encuentren bien también donde quiera que se encuentren no bueno esta semana no grabé mi gente no esta semana no 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 grabé nada hasta ahorita estoy empezando a grabar mi gente así es que una semana señores más no les grabó para siempre mi gente ahora si que pues a veces no da tiempo mi gente como les digo pero pues yo anduve en la casa este anduve en la casa y pues no les quise mostrar ya para no no aburrirlos no aburrirlos este con puros videos de la casa nomás que es lo que estoy haciendo como les digo en la casa creo que nunca se va a acabar el trabajo siempre va a haber trabajo en la casa se va a morir uno y al trabajo le va a estar todavía así es que pues ya vine a recoger muchachos ya llegué y ahorita este donde voy a trabajar está cerca igual aquí ya una calle más para allá para adelante donde viene el muchacho es donde voy a hacer un trabajillo se va a hacer una una edición va a ser un cuarto con un baño mi gente yo no me voy a hacer lo que es el puro este la pura madera el cuarto todo eso ya otra persona se va a encargar de hacer todo lo de adentro yo no me voy a encargar lo que es hacer la base las paredes yo creo que todo afuera también eso va a ser lo que se va a hacer hoy ok hasta donde está hasta Puebla Puebla Veracruz así que salud hasta Puebla Veracruz para todos mis paisanos de Veracruz y Puebla aquí anda un amigo poblando casi está cerca ¿no? Puebla y Veracruz hay colinas sí y Orizaba Orizaba pico de Orizaba sí el volcán Pucatepe sí si no si no así es que este amigo anda cerca de las montañas allá en la sierra la sierra de Veracruz el amigo Joel él no quiere salir dice que no porque dice que hay mucha gente mala en México yo pienso que donde quiera hay gente mala hasta aquí en Estados Unidos México pero pues México sí está más canico más peligroso allá no puede uno que tienes algo porque te tumban de volada la gente es muy muy mala yo pienso que no todas pero sí la verdad ya o sea ya en el rancho así es en el rancho si uno tiene algo ya no te quieren mirar ver para arriba porque ya de cualquier cosa te tira va así es en el rancho no así no así no me gusta por eso no me gusta México como es nomás miren que uno tiene algo ya siento que ya tiene muchísimo dinero pero aunque tengas una casa aunque la tengas grandísima de lujo imagínese si no tienes dinero poco le vas a quitar un pedazo de tabique o un pedazo a la pared hey quiero que tengo hambre voy a comer está bien se hacen las cosas con esfuerzo la casa una casa muy bonita con trabajo esfuerzo dinero pero pues ya la gente mira que tienes una casa bien chingona bien bonita no hombre ese tiene mucho dinero es rico pero si supieran que no tiene nada así es mi gente pero pues ahí les voy a estar grabando un ratito más por allá ahorita voy a traer hielo ok mi gente les voy a mostrar lo que se va a hacer aquí se va a quitar toda esta parte de aquí este es un cuartito es un cuartito de este un cuartillo un cuartito donde usaban la lavandería está pequeño no les quiero grabar mucho porque hayan al señor y pues no no quiero que se que se vayan a sentir mal por aquí tenemos la madera aquí está la madera toda la madera que se va a ocupar ahorita así es que ahí tenemos empezó a arrancar lo que es la pared toda la pared ya me vi mi herramienta que voy a ocupar ahorita y así está y ven ven aquí esta parte de aquí donde se va a hacer la edición así está este cuartito se va a quitar todo eso y hasta por acá va a llegar lo que es el cuarto hasta aquí así es que va a venir llegando por aquí el cuarto así va a ser un cuarto grandecito con su baño así es que por allá andamos trabajando ya ahorita nomás les estoy mostrando cómo es que cómo está y cómo va a quedar verdad así es que mi gente ahí les voy a estar grabando un poquito y pues ahí manos a la hora así ok mi gente ya me subí acá arriba ya quité todo lo de acá arriba la parte de acá arriba vean cómo ya estaba echada a perder la madera antes cuando tenía el rufi viejito entraba el agua por ahí en las paredes arriba de la pared y se echaron a perder esas maderas todas esas maderas se echaron a perder así es que ahorita ya tumbé todo esto de acá ese es lo que llevaba arriba la parte esa lona negra y ahorita voy a empezar a tumbar lo que es el cielo este lo voy a tirar todo para abajo y quitar todo mi gente así es que aquí ando ahora sí con todo ahora sí por ahí anda mi ayudante ahí anda ya va quitando la pared ya se mueve la casita ya se va este ya va quedando más aflojito ahora sí ahora sí que aflojito y cooperando así que ya andamos con todo mi gente ahí anda el señor que vive aquí en la casa y luego también trae un ayudante así que yo traigo varios ayudantes hoy yo traigo tres hoy vamos a tratar de de quitar todo y hacer la base de abajo ahí está la madera todo lo que se va a ocupar de la base de abajo y estas son las que se van a usar en la parte de la orilla así es que ahí les voy a estar mostrando mi gente un poquito cómo es que va a quedar este este trabajito va a ser un cuarto como les digo y 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 i y y y y y y y y y de destruir el cuartito era como de ocho por ocho ocho pies por ocho pies ya en la mañana vino señora que está la electricidad también que aquí estaba la lavadora secadora focos de luz enchufes así es que ya ahorita este ya acabamos y ahorita vamos a quitar toda la plataforma de abajo y aquí está una conexión de luz pero ya no tiene luz ya 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 el señor los consejos así es que ya ya casi ya ya vamos tumbando todo ya no nos queda todo esto para arrancar todo esto mi gente y empezar a poner las que van a ir a estas estas las gotas aquí voy a hacer la plataforma va a ser la plataforma desde allá está la ventana así hasta por aquí va a ser un cuarto grande un cuarto más o menos grandecillo y aquí van a ser las secadoras y boiler de agua y por aquí va a ser un baño para bañar y para ir al baño para las necesidades así es que el señor Guzmán anda con todo ahora sí anda con todo aquí con el chalán aquí anda el ayudante y pues si ahorita ya acabaron de echar toda la basura en la trela ya se llenó la trela de basura así es que ahorita arrancamos eso y ya les muestro cómo es que vamos a ir haciendo la plataforma aquí abajo así que mi gente ahí sigan mirando y no se despeguen de la televisión ok el primo se anda riendo de la televisión él se anda riendo también él se divierte con los vídeos dice pero también miras también miras los vídeos me vieron dice que él también le gusta la le gusta este seguir a la familia guzmán así que ahí lo vamos a estar grabando mi gente mi gente les voy a mostrar ahí va este ahí va avanzando un poco la obra aquí nos atrasamos un poco porque el bien el bien que era de la casa o sea el que trabajaba sobre la casa estaba echado a perder así que lo corte hasta ahí donde estaba bueno y de ahí arranque todo 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 eso el que tenía y ahora se va a poner este nuevo aquí así es que lo estamos macizando bien porque que van a llegar los dioses que voy a subir para acá arriba ahí adentro tengo el gato metido ya está el gato así es que mi gente aquí me traje un poco por esto que limpiamos bien aquí y pues ya ya éste va va avanzando ahí un poco ya tratar de hacer hoy lo que es la plataforma lo que va a ser la plataforma aquí voy a tratar de hacer toda la plataforma bien y poner los joyces ya tenemos toda la madera ya ahorita ya comemos ya con un salón así que ya vamos a empezar otra vez aquí a empezar a armarse meramente dio segundos tres días ya va a estar ya va a estar este ahora siempre todo bien tres o cuatro días pero a él le gusta está mostrando un poco ahora sin que día tras día le voy a estar avanzando el avance que va a ser aquí en su servidor el señor guzmán así que ahorita vamos a empezar una vez porque la tarde estaba muy rápido mi gente ahorita a las 5 ya se empieza a escurecer temprano ya está cambiando el clima pero así está el día mi gente está muy bonito el día por aquí el amigo este tiene este matas de chile aquí tienen un perro muy bonito pastor animal a pastor alemán mistiado con no sé con qué no sé cómo se llama un perrito este whisky whisky no sé cómo se llama mi gente pero tiene el pastor alemán un vistiado por aquí tiene unos chiles y tiene muchos muchos tienen la mata de chile tiene muchos chiles y esta mata de chile está muy bonita así es que vamos a estar cortando algunos por aquí para sembrar para el otro año nos sembramos en la casa a ver qué tal se dan y me vieron cómo están nuestros chiles tienen unos habaneros también pero este se mira muy bonito esta mata crece muy grande se me llega hasta el pecho y hasta llega hasta mi pecho está muy grandota estas matotas muy grande están vamos vamos a comenzar por mi gente vamos a comenzar a trabajar ah ok mi gente aquí este les muestro cómo quedó ya llegó la tarde así que pues no no termine pero ya no me falta esto yo soy de aquí luego otro yo soy de allá así que pues ya este hasta que llegamos este día mi gente hasta aquí llegamos se tomó el techo que estaba aquí ya está todo este macizo ya había un macizo ya pero mañana voy a poner lo que es la hoja de plago que van arriba en el piso así que mañana yo les muestro aquí ya se ponen las laminitas todo esta es la que me costó la madera de aquí porque tuve que cambiar toda la adentro que ya estaba echada a perder pero también me sirvió para poner las demás así que pues nos vamos mi gente nos vamos porque ya es tarde mi gente ya son a las seis yo creo seis y media van a las siete y ahí me ayudaron los muchachos seis chalanes de aquel señor no trabajaron hoy vinieron aquí a ayudarme pues así que así que así que se concluyó todo lo que es esta parte de acá ahí tenemos un tiradero mi gente porque es parte del trabajo ya saben ya luego les ya luego este les muestro mañana otro poco cómo es que va a quedar pero así quedó así quedó así quedó ya esté por aquí va a ser esta parte de aquí va a ser el gaibo que va a ir hasta acá el pico que va a ser un gaibo así una casita un techito así que va a ser esta parte de aquí así que ya luego les voy a estar mostrando cómo es que va a quedar aquí en unos dos tres días yo creo unos tres días más vamos a estar haciendo lo que es el techito así que la punta de aquí va a llegar hasta como por allá arriba la mitad de por allá tal blanco mental blanco va a llegar acá el techo así el otro techo hacia allá así que mi gente pues yo los dejo espero se encuentren bien y saludos para todos ustedes y nos vemos primeramente yo mañana en un próximo vídeo mi gente